Tenía 17 años, quería estar a la moda. Sin pensarlo mucho, ahorró 15 mil pesos, los cuales pagó para que le hicieran un piercing en la lengua. Un precio no tan alto para él, que hoy se han transformado en lágrimas. Era el mundo del piercing. Todo el mundo quería como hacer, se lo vi como dos amigos se lo hicieron. Entonces yo vivía por la ciudadela. Y ellos también, al mes que ellos se hicieron, eran de colores y la vaina. Entonces a mí me llamó la atención. Hace seis meses, con 21 años de edad y a punto de realizarse como chef profesional, se enteró que tenía SIDA. Ellas no siguen hace dos meses. Ya con el VIH avanzado. Pues lo primero que me apareció fue la bola. La bola cae en el cuello. Después me aparecieron los sarcomas, todo el cuerpo. La noticia adormeció su alegría. Fueron días en los que la cama y la soledad se convirtieron en sus únicas compañeras. Yo al principio, o sea, me dolió porque igual, este, como, o sea, todo pelado, quieres como el, o sea, igual todo pelado quieres como su origen, o sea, tener una carrera, este, tener menos amigos. O sea, no, o sea, no, no supera eso. El tiempo cuando quiere es bueno con él. A veces no tanto, pues en ocasiones pasa y consume sus carnes. De 68 kilos llegó a los 41. Actualmente está en los 51. Lo doloroso para él no ha sido solo desvanecerse, sino observar el rechazo de la gente. De algunas amistades también las he perdido a partir de esto, porque ellos, o sea, ellos, eh, les tienen miedo. Su única amiga es una tía, quien lo ha atendido desde cuando su abuela, con quien vivía, murió. Y hoy no le ha importado que los sarcomas hayan invadido su cara, espalda y un ojo que está a punto de perder, porque el resto de la familia, incluyendo sus padres, están ausentes. No sabía más, estaba perdido. En el sentido de que ya está localizado y todo. Y si hay cinco padres tienen sus otras familias. De espaldas al rechazo se ahoga en... ¡Gracias! Gracias por ver el video.